Las algas pardas pertenecen al reino protoctista. Son un tipo de algas pluricelulares exclusivamente marinas. Hay más de 1.500 especies de algas, de las cuales sólo 6 son de agua dulce. Suelen vivir en zonas donde hay una gran cantidad de rocas y arraigadas al fondo, aunque a veces las podemos ver flotando. El clima donde suelen estar es templado o frío. Todas las algas tienen el pigmento de clorofila, pero las algas pardas, además de clorofila, presentan fucosantina, otro pigmento de color pardo o marrón que permite atraer la luz a grandes profundidades. El color de las algas depende de la cantidad de fucosantina que contengan. La organización corporal de las algas se denomina talo, ya que no hay ninguna zona de absorción de nutrientes directamente, sino que es mediante todo el espacio corporal. Las paredes de sus células están compuestas por celulosa y ácido alginico o algina, que de éstas extrae sus derivados los alginatos, los cuales son utilizados como gelificantes para postres, embutidos y vinos. En el talo se pueden apreciar diferentes partes. El anclaje es la zona donde las algas se enganchan al fondo. Estipe, la parte más alargada de la planta. La vejiga llena de aire es la estructura que permite a las algas flotar. Y por último, las láminas. Dependiendo del tipo de alga, ésta puede presentar una o más láminas. Suelen estar unidas a la vejiga de aire o directamente anestite. Las láminas normalmente tienen los sistemas reproductores, ya que no hay que olvidar que las algas se pueden reproducir de manera sexual y asexual. El tamaño de las algas es extremadamente variado, ya que podemos encontrar algas con una medida microscópica y algas que pueden llegar a medir hasta 100 metros de altura, pues crecen medio metro diario. Estas algas tan grandes forman los denominados bosques de kelp. Estos bosques necesitan una temperatura estable alrededor de los 20 grados centígrados y además un fondo rocoso para poder engancharse fuertemente. Estos bosques son muy importantes, pues son uno de los ecosistemas más productivos, es decir, cumple con muchas funciones, como por ejemplo, es una fuente de alimento para muchos animales, como peces y también para una gran cantidad de invertebrados. Estos bosques tienen complicadas cadenas tróficas, en el que organismos fotosintéticos tienen mucha importancia. Además, son preciosos, pues están llenos de diferentes animales. Un dato muy interesante es que las algas tienen una gran cantidad de yodo y fucosantina. La fucosantina tiene varias funciones. Una de ellas ayuda a prevenir la diabetes, ya que reduce los niveles de glucosa que hay en la sangre y también reduce el colesterol. Incluso puede reducir el exceso de cansado.